Muchísimas gracias a Oscar David por acompañarnos en la cocina de MDM. Volvemos al living, ya estamos con nuestro próximo invitado del día de hoy. Le vamos a dar un fuerte aplauso a la bienvenida a Sebastián Wolf. ¿Cómo estás Sebastián? Mucho de recibirte. Él es deportólogo, cardiólogo y lo hemos invitado porque en los últimos días tanto se ha hablado de la situación del Kun Agüero, ¿no? Un deportista, jugando en el Barcelona ya hace algún tiempo y esta situación que lo va a mantener alejado de las canchas por un tiempo, ¿no? Por un problema cardíaco. Puntualmente, ¿qué es lo que tiene el Kun? Exacto, lo que sintió el Kun fue un fuerte dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire. Sí, todos se llevaron un gran susto en ese momento. Claro, y ahí lo vimos en el partido que se acostó porque no quería seguir corriendo, no quería seguir caminando y después sale caminando él del campo de juego. Claro, y los que estaban ahí dijeron que a duras penas podía explicar lo que le estaba pasando en el momento. Claro, claro, esa sensación es muy fea, es molesta, ¿viste? Sí, él sentía palpitaciones, le faltaba el aire y por eso salió. Lo que él tuvo fue una arritmia, una arritmia autolimitada. Es decir, durante un periodo de tiempo el corazón pierde el ritmo normal con el cual se contrae. Las arritmias pueden ser o rápidas o lentas. Por lo general, este tipo de arritmias son rápidas. Como una taquicardia. Exacto, taquiarritmias, porque se pierde el ritmo normal del corazón y el corazón se acelera. ¿Y esto por qué motivo ocurre? Porque lo vemos al Kun y decimos, es deportista, se supone que tiene una alimentación, que tienen este tipo de jugadores, ¿por qué ocurre esto? La arritmia que tuvo el Kun, yo no sé cuál es, ¿por qué? Porque la arritmia se autolimitó. En el momento que él tuvo el síntoma, tenía la arritmia, el corazón se acelera tanto que es ineficaz. Entonces eso te genera estas molestias. Y después se corta la arritmia del Kun. Y se lo llevan a un hospital, a él lo internan y le hacen todos los estudios complementarios para determinar justamente eso que preguntas vos. ¿Por qué tuvo la arritmia? ¿Qué tipo de arritmia tuvo? Y si tiene alguna otra patología que desencadene este tipo de arritmias. Por eso se lo llevan para hacer los estudios complementarios, hacer el diagnóstico y ahora están evaluando cómo va a ser el tratamiento necesario para que él vuelva a jugar. Y antes de vivir una situación tan angustiosa como esta, me imagino que uno puede quizás adelantarse, ¿no? A través de diferentes controles, estudios. ¿A partir de qué edad es recomendable que uno vaya, por lo menos una vez por año, al cardiólogo a hacerse un chequeo? Claro. Sin lugar a duda, lo que vos estás mencionando probablemente sea uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, que es la prevención. Claro. Medicina preventiva. Acá lo más importante es ver que uno no tiene una patología importante que pueda desencadenar arritmias graves. No estoy hablando del CUN, estoy hablando de los deportistas o de la población general. Claro, sí. Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación con el médico. Normalmente a partir de los 14 años las ligas empiezan a ser competitivas. Y es cuando el paciente pasa a la edad adulta y empieza a hacer la evaluación con los cardiólogos adultos o con los deportólogos de adultos. Bueno, en los clubes lo piden. Claro, en el comienzo de año te piden los estudios. Exacto. En muchos clubes los piden, hay muchas ligas que piden también una evaluación cardiovascular. Lo más importante de todo esto es una entrevista formal con el deportólogo, una entrevista formal con el cardiólogo, para poder evaluar si ese deportista tiene algún antecedente, si tiene algún síntoma que nos pueda hacer pensar o sospechar alguna patología determinada. ¿Y qué síntoma sería una pauta de alerta, por ejemplo, para que puedan tener en cuenta? Claro, cuando una persona se desmaya, cuando una persona tiene palpitaciones, cuando una persona tiene dolor de pecho, falta de aire exacerbada para el deporte que está realizando. Si se agita muy rápido quizás. Claro, exactamente. Y otra cosa importante es evaluar los antecedentes familiares. Bueno, hay muchas patologías que tienen agregación familiar, es decir, que yo tengo más chances de tenerla si tengo familiares de primer grado, padre, madre, hermanos, hijos. Ahí están más atentos. Claro, más atentos. Y hay otro tipo de característica más allá de esto que decías de los familiares, de alguna predisposición, el peso y demás, hablando del pueblo común, digamos, la sociedad común. Claro, porque hemos hecho mucha referencia a los deportistas, es verdad. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, la población general también tiene que hacer los controles. Lo que vamos a hacer después de la entrevista es un examen físico para evaluar si hay algún signo, alguna patología y después estudios complementarios. Lo que hacemos en este tipo de chequeos médicos preventivos es la evaluación de factores de riesgo cardiovasculares. Bien. Ver si hay alguna patología, un factor de riesgo cardiovascular son enfermedades que por tenerlas la persona tiene más chances de tener un infarto, un ACV, un evento cardiovascular. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Para enumerar algunas brevemente. Claro, factores de riesgo cardiovasculares tenemos diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, que son los problemas de colesterol, que todas estas se pueden controlar. Es decir, si yo las diagnostico, las puedo tratar y tener dentro de rangos normales. Después, la mala alimentación, el tabaquismo, el sedentarismo, que son hábitos que se pueden modificar. Fíjate qué importante. Sí, fundamental. ¿No es cierto? Después tenemos la edad, el sexo, que esas son inmodificables. O sea, una persona cuando va creciendo, a partir de cierta edad, tiene más riesgo cardiovascular. ¿Cuál es esa edad, por ejemplo? A partir de los 45 años, una persona tiene mayor riesgo cardiovascular. A partir de los 35 años, las enfermedades que más frecuentemente se asocian a muerte súbita de un deportista es la cardiopatía isquémica. Las enfermedades de las arterias del corazón. Cuando una arteria se tapa, por una plaquita de colesterol que se rompe, viene un coágulo y se tapa. La zona que es irrigada por esa arteria del corazón no recibe más sangre, no tiene más oxígeno y se produce un infarto. Mencionabas el sexo. ¿Quién tiene mayor predisposición? Los varones. Los varones tienen mayor riesgo de hacer eventos cardiovasculares y las mujeres, después de la menospausia, pierden la protección que tienen por los estrógenos a nivel cardiovascular. Bueno, qué importante, ¿no? Cualquier deportista, entonces, desde la adolescencia, muy presentes todos los controles. Y ya lo sabemos, desde los 45 años en adelante está bueno que al menos una vez al año, podríamos decir, vayan a consultar con el cardiólogo. Después de los 45 años, sin lugar a duda, pero la recomendación es a partir de los 14 años que todas las personas hagan una evaluación anual con el deportólogo o con el cardiólogo. Y ahí determinen qué tipo de chequeo médico es necesario realizar. Y ponernos las pilas con el sedentarismo, hacer actividad física, alimentarse, que lo hemos mencionado otras veces aquí en el programa. Sebastián, un gusto recibirte. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y ojalá haya sido una gran herramienta para los que no sepan.